Muy buenas gente y bienvenidos al canal, soy GOL75, seguimos con nuestro camino a Superestrella, Platino 2, creo que con un partido no nos tenderíamos, habría que jugar dos. Dos partidos, dos victorias, en la última casi casi no lo conseguimos porque se me quedó clavado el Blue Stacks y bueno, no sé, pero bueno al final sí nos den el partido por ganado. He tenido algunos problemas en el entorno de red, jugando algunos partidos de la historia de la Copa de Europa contra latinos, pero bueno ya parece que se ha solucionado, así que venga voy a arriesgar, yo espero que funcione. Let's go gente. Bueno, Hems, chino, pero bueno, si dice agua fútbol puede ser una cuenta Frey, si tiene al nuevo Mikael, hay que tener mucho cuidado con ese porque en el medio campo es un bicho. Hay que eludirlo lo máximo posible, tiene a Gocha también, 36 y 10, o sea va a estar muy igualado el partido gente. Y tiene alboleas locas también, uy, 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 que se vienen cositas gente. Ay, que se vienen cositas. Madre mía, esto del boleas locas gente, vale. Y el problema es que, bueno, yo tengo a Gentil, que a las malas le puedo intentar parar. Vamos a ver como puedo gestionar yo todo esto. Vamos a regatearle. No me he fijado si tenía la entrada, no, no la tiene. Y, bueno, pues partido que me pueden dar de mi propia medicina con el boleas locas gente. Vale, ahí está el Radunga. Ahí está el Radunga. Esta Radunga no debería de tener bloqueo. Bueno, vamos a hacer una cosa gente. Tiene la Inter, ¿no? No, no tiene. Le vamos a poner el pase aquí al Hyuga. Si el Radunga tiene el bloqueo, que puede que lo tenga. Pues nada, le hago un remate en blanco y que hagas estamina con el Radunga. Uy, va, me han venido los dos gente. Ah, no, solo uno. A ver, quiero ver. No, no tiene. Perfecto. Lo he hecho genial, gente. Lo he hecho genial. Le voy a chutar desde aquí más que nada para quemar un poco al Calusias. No por otra cosa. No porque vaya a meter gol, ni mucho menos. Pensaba que se había metido el Gocha ahí. Pero no, no se metió. Bueno, pues tenemos un... Por aquí un hueco por el que colarnos un poco con pases así. Vamos a obligarle a tirar el... El doble reacción, ¿no? Se llama. Sí, doble reacción. Va a parar sin problema. Vale. Y ahora va a comenzar el espectáculo. Seguramente al goleas locas. Va, casi un mazo. Si le hago duelo, no va a hacer mucho, ¿eh? Eh, se la ha jugado, ¿eh? Vale. Que no me haya quitado la Inter. Bien. Bueno, puede hacer... Podría haber hecho... Puede hacer doble regate. Bien, perfecto. Perfecto, gente. Perfecto, perfecto. Y... Ahí estamos. Perfecto. Para que tire otro bloqueje. No podía hacer mucho ahí. Además tiene autointercepción 10%. Si me la jugaba a pase en blanco... Lo lógico... Y con la pared no pasaba. Bueno, pues... Se tira al bloqueje con una mano. Y el gol. ¡Vamos! ¡Clybord! ¡Clybord! Vale, bien. Bien, bien. He apurado ahí... Chuitando desde la frontal de la área. Perfecto, gente. Muy bien. Bueno, pues... A sufrir con el goleas locas, gente. Es que el gocha lo tiene ahí en el centro. Y en el centro me va a hacer bastante daño... Con el tema de... Del ataque inspirado. Tiene pase al goleas locas. Bueno, no voy a gastar estamina. Que haga lo que quiera. Vale. Muy bueno este Mikael, gente. Muy crema. Personaje. Vale, tengo fútbol extremo yo ya. Vale, que me ha quitado. ¡Ah, bien! Perfecto. Pues hombre, a ver... Puede hacerle el pase a este. ¿Vale? O incluso al Rafael. Le puedo hacer... Bueno, voy a tirarle... Esto y la Inter por el stat. Porque si hace el regate igual... Como voy con el fútbol extremo... Aunque no la adivine, le puedo quitar el pase. Bien, 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 gente. Muy bien. Vamos aguantando, que es lo importante. Vamos aguantando, que es lo importante. Vale. Ahora tengo que intentar buscar yo a mi Rafael. Que no se meta al suyo. Porque como se meta al suyo... Me están llamando. Lo digo por si escucháis un teléfono. A ver. Vamos a ver. Despeje táctico, gente. He tenido que colgar porque me estaban llamando el teléfono. Justo ahora. La va a parar con el Shoda, seguramente. O a lo mejor ha hecho entrada a interbloqueo. Seguramente, ¿no? O has hecho bloqueo con este. Entrada a interbloqueo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y pasa el tiro de Matsuyama? Maldito RNG, gente. Maldito RNG. No he visto cómo tenía el bloqueo, ¿eh? Maldito RNG. Madre mía, pobre Calusia. Lo estamos dejando para rastre. No confía en el goleas locas. Vale. Tiene el regate, tiene el pache y tiene la pared. Puff. Puff, 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 puff. Me la ha jugado muchísimo. Tenía que haber hecho el bloqueo en todo caso. Pero bueno, bien. No me ha salido mal. ¿Falta mía o suya? Vale, suya. Genial. Genial, genial. Vale. Pues veo que no confía en el goleas locas, ¿eh, gente? Veo que está ahí, que no, que sí, que no. Que no, que sí. Vale, venga. Sí, vamos a ponerse la Matsuyama. Y Matsuyama que le haga duela al Higua. Y bueno, vamos a terminar la primera parte. Vamos a terminar la primera parte. ¡Ay! ¡Qué lástima! Bueno, pero puedo intentar una cosa, gente. Puedo intentar hacer duelo contra el Rafa. Hacer la pared. Eso si no, me la cortan. Los que están por en medio. No sé si me va a dar tiempo. Va a venir el Gocha al duelo también. ¡Oh, no! Perfecto, gente. Esto es lo que se llama... Tiene la flotante. Y mucho cuidado, ¿eh? Porque tiene la flotante. Y aunque este es 92. Tampoco me saca mucha diferencia. Es que los números de este tío. Del maldito Misaki son muy buenos, ¿eh? Nah, la ha cortado, la ha cortado, la ha cortado. Contra un maestro en duelos. Bueno, había que jugarse la gente. Es que era una oportunidad de oro si conseguía pasar. Vale. Se acaba la primera parte. Si juego bien mis cartas, debería de poder ganar este partido. Si la juego bien, claro. Este quitaba, este quitaba, este... Uf, es que está... Va a complicar ya la cosa, pero bueno. Vamos a seguir. ¡Hala! Una suscripción. ¿Quién se ha suscrito? ¡El IECE! Gracias por la subcrack. No estoy jugando en directo, gente. Lo que pasa es que me saltan las notificaciones del Blue Stack. Las alertas. Por suscripción. Vale. Es posible que haga el pase directamente. Y con los números que tiene, no le paramos nunca, gente. ¿Con quién juega? Con Grandíos otra vez. Vale. A ver si le va el cruce... ...el Machu y el Jito. Vale, bien. ¿Y Jito tiene escudo? No tenía escudo, Jito. No. Quiero ver que me ha quitado... Si me ha quitado la Inter o no. No me ha quitado la Inter. Pues perfecto, gente. Perfecto. Vale. Le hacemos entrada. Le hacemos la Inter. Y salimos de problema. Está jugando mucho con Grandíos. Al no tener a Tsubasa él. Al no tener un Tsubasa... Pues... Depende de casi todo el juego. Lo está tirando por este señor. Y no era corto, tío. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos con el RNG, ¿eh? ¿Fuera juego? No. No, tío. No. No. Qué mala suerte. Me la va a liar. Me la va a liar con este. No. Me ha dado de mi propia medicina. Ha sido un poquito RNG el que no haya parado con el Machu Yama. Ha hecho el pase. Se la... Ojo. ¿Se la quiere jugar con el Ken? ¿O con quién? ¿Con quién? ¿Quiere meterme gol? ¿Con quién, gente? No sé si va a tener fútbol extremo para cuando remate. Porque estoy muy justito. ¿Quiere meterme gol? Me puede meter gol, ¿eh? Tiene un... Tiene un stat muy alto este Ken. Va a llegar con 40k por lo menos el remate. Y además es bueno en balón alto. Mirad, me he quedado nada. El pixel del dolor. 405, 555. Ventaja de afinidad para él. Aparte tiene balón alto. Me parece que es muy bueno o bueno. Así que se mete un 25. Esto puede ser un gol como una casa, gente. Qué lástima. Me quedaba nada de fútbol extremo. Es bueno el Ken este, ¿eh? Qué lástima que no me haya salido a mí. Era normal que me tira gol. Ahí ese pase... Que vamos, pensé, vamos. Es que lo tenía que haber cortado el Matsuyama, pero... El juego es así, gente. Vale. Vamos a ver. Ahí, vale. Vamos a regatear. Y voy a ver si luego le puedo poner balón al Boleas Locas. Pero hay que ver dónde está situado, claro. Esa es otra. Bien. ¿Cómo lo tiene armado? Lo tienes armado con la Inter espectacular. Pero no con la entrada, vale. Entonces, yo lo que quiero hacer... Lo que quiero hacer es doble regate. Voy a tirar ya aquí el Fútbol Extremo. Doble regate. Que el crítico me ayude, sobre todo, al momentum... Generalmente con la técnica defensiva no lo para, ¿eh? Porque yo lo he intentado alguna vez y aunque tenga 630 no lo para. Si me lo para, ya encima yo, que soy maestro en duelos... Nos colocamos de... No, no la he hecho. Gente, tiene autointercepción, ¿vale? Pero me la voy a jugar. Bien. ¿Volvemos a jugarnos la... Gente? ¿Me la vuelvo a jugar o no? Me la voy a volver a jugar, gente. Tengo Fútbol Extremo. Él seguramente la active ahora. Antes me la ha quitado y seguramente me lo quita ahora. Bien, activa Fútbol Extremo. Así que no la voy a volver a quitar. Pero bueno, había que probar suerte, gente. Pues la ha rebotado. Y le cae a su Mikael. Qué lástima, ¿eh? Corta la ribaul. Si la cortas... Te hacemos un hijo. Ah, no. Cortala. No. Joder. Madre mía, los pasecitos del orto, ¿eh? Ay, que están en fuera de juego todos, amigo. Nah, es que no tengo la... No he hecho la raid. No puedo hacer la raid de este hombre. De todos modos, del... No tengo la... O sea, le podía pasar la entrada a nada, pero no iba a hacer nada. Ay, Matsuyama. Qué golito estás conmigo, bro. Qué golito. Bueno, sí. Casi. Vamos a hacer la entrada. Pero vamos, que esto... Un poco de historia veo yo aquí. Mitú 38. Puede tener otra él, ¿eh? Vamos a ver. Vale, ¿qué tiene este? ¿Tiene la pareja de oro? Sí. Tiene la pareja de oro y el giro de ribaul. Si hace el giro de ribaul va a avanzar un poco. ¿Tengo yo a este? Bueno, vamos a ver. Le voy a hacer la inter por si hace la pareja de oro. Porque es la única manera así rápida que tiene de avanzar. Y no la paro, tío. No me lo puedo creer. Y maestro en dos de los que soy. No me lo creo, gente. No me creo lo que me ha pasado en este partido. O sea, ni el Matsuyama ni el Isizaki han parado. Es que no... No tiene sentido. Va a hacer el pase. Y va a meter el gol otra vez con el Ken. ¡Ay, Dios! Qué rabia da, ¿eh? Perder estos partidos. ¡Ay, le ha caído balón bajo! Tremenda... Tremenda F. Tremenda F. No, no. Así estoy yo de lo que me has hecho, bro. Así estoy yo de lo que me has hecho, compi. Que vaya suerte has tenido. Con el pase del grandíos y con la pareja de este. La pared. A ver, ¿cómo puedo hacer yo? Había quemado un poquillo al calusias ese, pero ya desde aquí... Me puede quitar la pareja de oro, me puede quitar... Vamos a cambiar. Sí, venga, va. ¡Vamos, gente! Igual. Qué pena que no me haya salido nada. Es que no me ha salido nada en el banner de samuráis, gente. Así ha sido mi triste historia. En este juego. Vale. Vale. Entonces voy a hacer el pase. Y voy a hacer duelo solo con el Hyuga. Y a ver si me da tiempo de adelantar la defensa. O sea, adelantar... O sea, llevar a los delanteros adelante. Para hacer un pase en largo. Y rezar. Bien. Bien. Vamos a intentarlo. Si llega y no se mete el Gocha y solo se queda el... Aunque bueno, la puede cortar también el Mikael que tiene autointer. Que estoy muy lejos, gente. Lo ha cortado el Gocha. Y el rebote a él. Qué raro un rebote. Corta la Matsuyama, autointer. Bueno. Me vale. Si no es autointer me vale. No puedo hacer más que esto. Nada. Me he quedado aquí. Le había dado a rematar, pero no... No voy a hacer nada con el remate. Así que me la tengo que jugar. Va a hacer... Él va a hacer... Inter va a hacer de todo. Va a hacer entrada... No sé. Y con la Inter la puede hasta... No, con la Inter la corta. Pensé que había hecho bloqueo al principio. Pero bueno. Y había... Es que... Ha tenido suerte en los duelos también, gente. ¿Sacamos nosotros ahora o saca él? Saca él. Pues... Si lo... Lo... Si... Vamos. Si soy capaz de aguantarlo, le empato. Qué lástima, gente. Qué pena, ¿eh? ¿Hacemos la Inter? No sé. A ver qué va a hacer. Igual que haga full este momento. Va a hacer directamente la... El pase. Desde ahí. Y ganar dos duelos. Sí. Es verdad que me bosteo al ir uno a uno con este, pero... Ahora sí voy a activar fútbol extremo yo. Qué pena, tío. Qué penita. Vale, pues... No sé qué va a hacer, sinceramente. Están en fuera de juego estos dos y tiene alboleas locas. Voy a hacer la Inter. Por si quiere jugar el pase luego en largo. O sea, en blanco. Voy a hacerle la Inter. Que si quiere regatear, que regatee. Vale, hace el... Mira, como vuelvas a pasar, tronco... Desistirá los juegos. Pero es que no entiendo nada con el parámetro... Y le cae a él. Con el parámetro base que tengo con el... Con el este, gente. No entiendo nada. No entiendo nada de lo de Matsuyama, gente. Es un valor seguro siempre, siempre. Y se acaba el partido. Ah, pues mira. Es posible que se haya llevado a cambio un cambio en el entorno. Pues gente, esto no sé qué me está pasando. Que me está saltando últimamente. Así que no sé si me habrán dado el partido por perdido. Seguramente sí. Sí, me lo han dado por perdido. No, por empatado. Me lo han dado por empatado. Pues bueno, no salta... No sé, es rarísimo lo que pasa. Ya lo habéis visto. Me lo han dado empatado el partido. Es que aquí creo que no puedo ver el porcentaje de victorias. Pero bueno, se ve que no he bajado en puntos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un buen like, suscribiros. Y no sé por qué me está pasando esto desde... Ya os digo... Esta media tarde, más o menos. Lo dicho, gente. Cuidaros. Chao, chao. No olvides suscribirte.